Y la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios los tipos de interés y expresó su confianza en el crecimiento sostenible de la inflación. Los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto votaron unánimemente a favor de mantener los tipos de referencia de los préstamos de emergencia en un rango de entre 1,5 y el 1,75%, cumpliendo con las expectativas del mercado. La Fed subió los tipos de interés en marzo. Los analistas predicen otros dos incrementos este año. La medida de inflación preferida por la Fed creció un 1,9% en los 12 meses posteriores a marzo, acercándose a su objetivo del 2%. El Banco Central de Estados Unidos detalló que su objetivo es simétrico, indicando que existe un margen de fluctuación tanto por encima como por debajo de ese nivel.